¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los robots aspiradores en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mucho mejor. Y comenzamos con el robot aspirador número 5, el eLife Saco V80. Un modelo con un precio por debajo de los 312 euros o dólares americanos el cual se ubica también como el más costoso de nuestra lista. Es una opción ideal para quienes no tienen problema en pagar un poco más por un equipo con mayor rendimiento. Es un potente robot que friega y aspira en una sola pasada, integra un motor NIDEC sin cepillo que mantiene un contacto estrecho y reducido con el suelo para generar mejor succión y aspirar sin enredos. Cuenta con un diseño fácil de usar, incorpora un set completo de sensores para evitar caídas, atascos y golpes, siendo capaz de subir rampas y pequeños obstáculos sin ningún tipo de problema. Dispone de un tanque de agua y de un depósito de polvo extra grande para la limpieza continua de áreas extensas. Entre más de 830 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el robot aspirador E-Live Saco A4S. Comenzamos a bajar considerablemente el precio de nuestra lista con este equipo cuyo costo ni siquiera logra superar los 202 euros o dólares americanos, con un diseño disponible en color gris plomo. Su cepillo de celdas en doble V reduce enredos y ayuda a extraer polvo y migas de una manera más sencilla y eficiente. Cuenta con un sistema de limpieza Cyclone Power que integra un grupo de cepillos laterales que barren hacia el centro y un cepillo principal que levanta toda la suciedad, asegurando una limpieza a fondo de alfombras y de todo tipo de suelos. Cuenta con un conjunto de funciones mejoradas de aspiración, barrido y extracción de suciedad que facilitan la limpieza de alfombras. Su modo de limpieza mini cuarto permite una aspiración más profunda en habitaciones pequeñas y entre más de 280 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio, una buena calificación dentro de Amazon. El número 3 de la lista es el robot aspirador e-Life Saco B3S Pro. Con un precio incluso mejor que el número 4, este equipo se ubica como el más económico de nuestra lista con un costo que ni siquiera logra superar los 152 euros o dólares americanos. Es perfecto si lo que buscas es un dispositivo de limpieza eficiente mientras ahorras dinero. Incluye un mando a distancia de fácil manejo que te permite operarlo desde la comodidad de tu asiento. Es un pequeño robot aspirador ideal para limpiar suelos de madera maciza, baldosas y alfombras finas. Logra aspirar fácilmente el pelo de tus mascotas repartido por toda la casa y gracias a sus ruedas Road Rover extra grandes, el B3S Pro puede superar obstáculos ligeros con mucha facilidad. También cuenta con un modo de limpieza automático y uno programado. Su filtro es capaz de liberar aire fresco y entre más de 150 valoraciones de compradores haya logrado acumular una puntuación de 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con el número 2, el robot aspirador e-Live Saco B5S Pro. Con un precio un poco por encima del modelo anterior, el cual se encuentra por debajo de 276 euros o dólares americanos, este equipo es perfecto para aquellas personas que tienen mascotas en casa y buscan una manera de mantener su hogar limpio sin esfuerzo. Integra 4 funciones de limpieza que te permiten elegir la que mejor se adapta a tus necesidades. Viene equipado con un motor mejorado sin cepillo, por lo que tiene un poder de succión 5 veces mayor en el modo máximo. Puede ser usado sobre diferentes tipos de suelo como madera maciza, baldosas y laminado con un rendimiento alto según la marca. Es un robot aspirador bastante silencioso con un sonido que genera apenas 65 decibelios y entre más de 1.700 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas, una muy buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. Jepe que no se te va a olvidar, suscríbete vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón robot aspirador e-Live Saco B5X, un robot con sistema friega suelos que dispone de un costo un tanto por encima del modelo anterior, el cual no llega a superar los 232 euros o dólares americanos. Se presenta a nuestra lista como una opción accesible de diseño moderno, disponible en color bronce, que es capaz de conectarse al servicio de voz de Alexa. Está diseñada especialmente para aspirar y friegar suelos duros y alfombras, dejando tu casa limpia y fresca en muy poco tiempo y sin ningún tipo de esfuerzo. Su sistema airdropping controla estrictamente el suministro de agua y evita problemas o daños del suelo. También dispone de un tanque de agua y depósito para el polvo de tamaño extra grande, cuenta con una base de carga y entre más de 8.200 valoraciones, ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas, una excelente calificación, por lo que lo hemos elegido como el mejor robot aspirador e-Live Saco para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buenaditos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. ¡Un saludo!